nuevamente estamos tomando este vídeo a este precioso potro con mucha mansedumbre buen temperamento buen carácter un potrillo de apenas 15 16 meses de edad perdón el cual ponemos a sus órdenes en rancho guma jolotlán jalisco desde donde les mandamos un cordial saludo a todos y cada uno de nuestros clientes y amigos va pues para ustedes un cordial saludo acompañados aquí de este precioso potro blue ron azul o moro cabos negros cabeza prieta feliz tarde seguiremos en contacto